Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Grainy. Aguanta abuelo. Yo mismo... Yo mismo tiré la mesa. ¡Duo! 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 ¡Yo también puedo verte! ¡Oh, oh, 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 oh! Hola. ¡Hola! ¡Ah! ¡Mita de su madre! ¡No sabía que podía hacer eso! Ingezum Necesito la batería, dice Voy a ir al segundo piso Voy a ir igual a... Abajo Porque tengo que conseguir una batería ¿Ok? Ingezum Vámonos, vámonos Abajo, abajo, abajo Espero que no me encuentre otra vez Es que cualquier ruido que hagas Como mínimo te tienes que agachar, amigo Vámonos ¡Uy, uy, 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 uy ¡Ah! ¡No te vayas a agachar! ¡No te vayas a agachar! Bueno amigos Pues así está El primer capítulo De Grainy, bueno no primero Porque ya lo habíamos traído al canal Pero a petición de Isaac Juega72 O juega Isaac72 Lo volvemos a traer al canal nuevamente Tremendo besote Que me dio mi abuela, viste Así que espero que les haya gustado Si es muy apoyado yo lo voy a seguir trayendo Y así amigos Y poco más Pues ya vamos a despedir este primer episodio De Grainy, espero que les haya gustado Que haya sido de su agrado Y que por supuesto se hayan entretenido Que es el objetivo principal Vamos a volver a seguirlo intentando Obviamente si, pero será esto en un próximo capítulo Así que hasta luego